¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Madre mía! ¡Qué alegría! Lo que más nos gusta cada año es la fiesta del verano. ¡Qué locura! ¡Qué alegría! A jugar, a saltar, a bailar, el nuevo baile que te mueve y te mueve sin parar. A volar, a volar, a volar. ¡Vamos, ven, ven, ven con los plumis a bailar!